En la época prehispánica, el paso natural entre el señorío de Mestitlán y Tenochtitlán se le conoció como Magotzi, palabra que viene del otomí ma, que quiere decir altura y gotzi que es paso. Desde estos tiempos la cultura tolteca y después los mexicas tenían conocimiento de la riqueza mineral de esta zona, de donde extraían turquesa, oro, cobre y estaño. En la época novohispana, Pedro Romero de Terreros, quien ostentaba el título de conde de regla, fue una figura central de esta zona, pues en el siglo XVIII explotó las minas de esta región, y gracias a esta actividad fue poseedor de una de las más grandes fortunas de la época, quizá a nivel mundial y fue fundador del Nacional Monte de Piedad. En 1761 intentó quitar a los mineros los jornales y el partido, que era el modelo de pago de la época y les quiso dar más carga laboral, lo cual concluyó en la primera huelga de América. En esta época todas las minas estaban bajo el dominio de la corona española, por lo que fueron nombradas reales. De aquí probablemente venga el nombre de Real del Monte, pues su nombre de fundación fue Mineral del Monte. Con la independencia, las minas quedan abandonadas y se pretende atraer inversión extranjera, poniendo la mirada en la potencia mundial del siglo XIX, Inglaterra. En 1823 se manda la propuesta de inversión a Londres, obteniendo aceptación de inversión de una de las zonas mineras de mayor tradición, Cornwall o Cornwalles, llegando en los años sucesivos mineros y técnicos ingleses, representando a diversas empresas, quienes explotaron las minas hasta 1848, pues los ingleses tuvieron muchas pérdidas poniendo las minas a la venta para inversionistas mexicanos y norteamericanos debido a sus fracasos. Bienvenidas y bienvenidos. En breve, viaja y aprende sobre Real del Monte en Hidalgo, México. Actualmente es considerado el lugar habitado más alto de México y tiene una fuerte esencia inglesa, debido a su base histórica de las compañías que hicieron uso de las minas de la región y los trabajadores que llegaron a ellas. Esta influencia quedó marcada más allá de su arquitectura, llegando a lo gastronómico, de aquí los tradicionales pastes que fueron un modo ideal para que los mineros bajaran alimento a su lugar de trabajo, debido a que en el interior llevaban el alimento y este permanecía tibio, y a un costado una trenza que les servía de agarradera, pero no se comía, eran tomados de ahí, pues los mineros no podían lavarse las manos. Además al no ser católicos, llegó con ellos la iglesia metodista, que pertenece a una rama del protestantismo surgida en Gran Bretaña en el siglo 18, con una liturgia sencilla y hace énfasis en la salvación por medio de la aceptación de Cristo. Otro lugar muy característico es el cementerio inglés, ubicado en la cima de uno de los montes que bordean el pueblo, data de 1851, aunque hay tumbas que anteceden a esta fecha, siendo erigido formalmente en 1862. Surgió por las diferencias de culto con los católicos de la región, creando un cementerio propio, con una arquitectura típica de cornvalles del siglo XIX. Las tumbas están llenas de símbolos celtas y mazones y casi todas las tumbas están en dirección al noreste, apuntando hacia Inglaterra, a excepción de una que popularmente se dice que perteneció a Richard Bell, un famoso payaso del circo Orrin, que se cuenta fue el único que hizo reír a Porfirio Díaz a carcajadas, pero de acuerdo a su biografía, falleció realmente en Nueva York en 1911. Además los mineros ingleses jugaban un deporte que practicaron en su infancia en su lugar natal, esto lo hacían en el patio de la mina, siendo los primeros campos en los que se jugó fútbol en México, por lo que se considera la cuna de este popular deporte. Actualmente esta antigua cancha es un lugar asfaltado y es un estacionamiento para los autobuses y los autos que vienen en visita a este lugar. En cuanto a la actividad minera de la región, se pueden visitar los museos de las minas de la dificultad y la mina de Acosta, actualmente son museos que muestran la historia minera de la región y el paso de la tecnología de vapor a la eléctrica. Tienen vestigios de las etapas históricas de las prácticas mineras, se puede observar mobiliario y maquinaria de la época, así como los procesos utilizados. Otro museo es el de medicina laboral, cuya temática principal es la historia hospitalaria enfocada a la minería y es único en su tipo en México. Aquí se pueden observar instrumentos, mobiliario e instalaciones que fueron parte del servicio de atención médica para atender los incidentes de los mineros. Además, brindaban atención médica a sus familiares. Otros sitios históricos que puedes visitar es la Casa del Conde de Regla que fue la residencia de descanso de Pedro Romero de Terreros. En la actualidad tiene un enfoque para difundir la cultura, fue construida en 1733 con líneas severas y con una fachada muy sencilla. Muy cerca de ahí se encuentra el portal de comercio, construido por un comerciante de nombre José Telles en 1855. En 1865 el emperador Maximiliano y Carlota se hospedaron en este edificio, que actualmente es sede del Ayuntamiento de Mineral del Monte. Aquí puedes comprar desde artesanías, joyería, dulces y recuerdos, entre muchas cosas más. Como vestigios de la época novohispana que podemos encontrar, en el centro se encuentra la iglesia de Nuestra Señora del Rosario que data de 1563, fundada por la Orden Franciscana, edificación que más tarde fue sustituida por la actual, con patrocinio de Pedro Romero en 1762. Destaca que una de sus torres tiene otro estilo y cuenta con un reloj. Fue construida en 1842 con donativos de mineros y barreteros. En la parte superior de la entrada puede verse una capilla abierta con una fachada sobria. La capilla de la Santa Veracruz fue el segundo templo edificado en Real del Monte por los franciscanos, quienes la instituyeron en la tercer orden de San Francisco, en 1648. Más tarde fue reconstruido este primer templo, entre 1718 y 1736. Esto y mucho más puedes encontrar en este bello lugar que se incorporó al programa de Pueblos Mágicos en el 2004. Música Música Está ubicado en el Estado Mexicano de Hidalgo, casi en la parte central del estado a 12 kilómetros de la capital, Pachuca. Para llegar desde la Ciudad de México en transporte público, se toma un autobús desde la central del norte, ya sea en la línea ADO o Futura que cuentan con salidas constantes a Pachuca. Música Música Fuera de la central de Pachuca, se puede tomar una Urban color blanco con franjas verdes al centro de la ciudad o un taxi hacia el mercado Benito Juárez, donde se encuentra el paradero de camionetas que van a los Pueblos Mágicos. Se tomará el que tenga las franjas naranjas. Se puede pedir bajar en los portales del centro para iniciar tu recorrido. Debido a su altura en la que está ubicado este lugar, la niebla y el viento son repentinos, por lo que se aconseja ir preparado para el frío. Cuando esto pasa y el lugar se llena de niebla, adquiere un encanto muy particular. En cuanto a la comida, hay una gran cantidad de lugares donde podrás probar los típicos pastes y los panes tradicionales de aquí. Además puedes adquirir recuerdos, artesanías, entre muchas cosas más. Un sitio ideal para tu foto es el monumento al minero, o puedes subir al mirador para tener una vista panorámica del pueblo. Además, tienes la posibilidad de pagar el camión turístico local que te dará el recorrido por el lugar con su respectiva explicación. Recorre sus calles empedradas con techos color ocre y ese toque inglés tan característico que envuelven a este sitio con un pasado y un presente increíbles. Suscríbete al canal para estar al tanto de sitios de interés turístico, datos históricos, artísticos e información complementaria a tus viajes. Yo me despido hasta la próxima. En breve, viaja y aprende. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.